Y ahora lo que queríamos saber un poquito que nos cuente de cara al verano los cuidados que hay que tener para la vista con el sol. Bueno, el verano es una época, sobre todo en Andalucía, de mucho calor, de altas temperaturas y hay una serie de peculiaridades que supongo que pueden afectar a los ojos, igual que a otras partes del organismo. En verano mucha radiación ultravioleta, en verano mucho uso de aire acondicionado también y luego lo que son la diversión, las piscinas, el mar y todo eso. Todo ese tipo de cosas pueden perjudicar de alguna manera al ojo y hay que tener algunos tipos de cuidados con ello. En cuanto a los aires acondicionados, pues resecan bastante y entonces supongo que habrá que cuidar de ponerse, si se usan lágrimas artificiales, pues con más frecuencia. En cuanto al sol, pues hay que exponerse poco porque el sol es bueno, es beneficioso, pero en cantidades excesivas es dañino y entonces pues hay que utilizar gafas de sol, lógicamente que sean homologadas, que tengan un buen filtro ultravioleta, no gafas que se compren en cualquier sitio. Si necesita que sean graduadas, en óptica graduadas con su filtro ultravioleta. Si la persona no tiene ningún defecto de refracción, pues con un buen filtro ultravioleta. Y en cuanto a las piscinas y el mar y todo eso, pues es bueno evitar de alguna manera la agresión que puede suponer. En el caso de las piscinas, los agentes que se utilizan para desinfectarlas y para mantenerlas limpias porque el cloro puede ser agresivo para el ojo y también puede contener algún tipo de bacterias, de virus y puede ser propenso a tener conjuntivitis, con lo cual sería recomendable, en la medida de lo posible, no abusar mucho del baño con la cabeza sumergida y utilizar gafas protectoras, evidentemente. ¿En ningún caso se recomienda, imagino, abrir los ojos en la piscina? Hombre, abrir los ojos en la piscina se abren, pero que no, sobre todo lo vemos en los niños, se tira muchas horas seguidas, ¿no? Y luego, pues tienen problemas, muchas veces solo es irritación del uso de los líquidos que tienen las piscinas para mantenerlas limpias, pero también en las piscinas, pues siempre ahí puede haber algún tipo de germen que puede provocar conjuntivitis también infecciosas y eso. O sea, ¿a los niños siempre se les recomienda ponerle gafas de baño? Es recomendable si va a ser un uso intensivo de la piscina y todo eso, y en el mar, pues también, claro. ¿En cuanto a las gafas de sol, ¿es un mito o es realidad que si son malas es peor que no llevarlas? El problema de las gafas de sol es que si no tienen un buen filtro ultravioleta, pues los rayos ultravioletas que tienen gran profundidad y gran penetración, pues pueden dañar la retina, ¿no? Pueden incluso ser factor de riesgo añadido a las degeneraciones seniles, inmaculares. Entonces, si tú te pones una gafa de sol, como es más oscura y no tiene un buen filtro ultravioleta, el mero hecho de usar las gafas de sol hace, como todos sabéis, cuando estamos en oscuridad la pupila se dilata, cuando hay luz la pupila se contrae. Entonces, una pupila que se va a dilatar por tener una gafa de sol oscura, quiere decir, y no tiene filtro, pues va a entrar mucha más radiación. Evidentemente no es bueno, es peor, claro. Gracias.